Ese es Inés. No, a ver, a ver, no, 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 me toques y déjame pasar. No puedo entrar, no, no puedo entrar. Inés, 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 ¿qué, qué, qué está pasando? Papito, papito, esta mujercita no me está dejando entrar. Explícale quién soy yo, a ver. Pero mira, Paula es nuestra nueva secretaria y ella no tiene por qué saber quién eres. Me la meto de satisfacción, ella es mi hija, Inés Robledo. Disculpe, don Vicente, yo simplemente trataba de cumplir con mi familia. Le prometo que no voy a volver a su casa. No, por favor, no se preocupe, no ha pasado nada. Permiso. Mi amor, déjame presentarte a Santiago, él es el menor de los hermanos Cano. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto.